¿Qué te pareció ese recibimiento que te dio la gente acá en la capital del básquet? La verdad que es increíble que te reconozcan en esta ciudad, con semejantes monstruos que han salido de acá, y toda la historia que tiene esta ciudad, la verdad que es muy emocionante. Después, cuando tenía que comenzar a jugar, tenía que pensar, a ver cuál era la jugada que tenía que defender, esto y lo otro, pero la verdad que es increíble. Siempre digo que es una de las canchas que realmente me da mucho placer jugar. He disfrutado cada partido, y bueno, sí hemos venido con la selección, pero hoy creo que fue muy especial, la verdad que lo voy a atesorar muy adentro. Y un partido dramático, incluyó tiempo suplementario, terminó siendo para Bahía, pero Atenas hizo un papel más que digno esta noche. Sí, nosotros estamos mejorando día a día, creo que hoy no lo supimos cerrar, y creo que Bahía, con la necesidad y todo, sacaron ahí con dos triples de Pancho y de Pepe, que son un poco los que llevan la bandera, ¿no? Y bueno, ahí se nos abrieron, después en suplementario creo que entramos, no pudimos controlar y ellos estaban con mucho más confianza, y creo que más frescos que nosotros, y bueno, así terminó el partido. Desde un punto de vista personal se nota que estás en plena evolución, sobre todo física y en juego, hoy hiciste otro gran partido representando Atenas. Sí, todavía me falta toda la parte defensiva y estar más en las rotaciones, creo que hoy estoy llegando al segundo esfuerzo, en una jugada, y tengo que llegar al tercero, cuarto, como estaba antes, pero voy muy tranquilo y lo estoy disfrutando muchísimo. Te digo, tenemos que seguir trabajando a la claridad, creo que ni que sea yo, ni que esté, no sé, el mejor jugador del mundo, nosotros tenemos que jugar en equipo, si no, no podemos ganar. El viernes fue la noche de Juan Espílaca en Bahía Blanca, apareciste en las pantallas LED representando un poco ese vínculo que nació allá en España, y recién cuando terminó el partido terminaron intercambiando algunas palabras. ¿Qué se siente estar ahí cerca del homenaje? Para mí es un placer y creo que ha sido una de mis suertes cruzarme con él y con toda su familia. Era un momento difícil para mí, como lo dije, me adaptaron, me llevaron a su casa y me criaron como un hijo más, así que la verdad que soy un agradecido eterno. La última, bienvenido, esperemos que regreses pronto, y es un placer tenerte acá en Bahía Blanca. Muchísimas gracias, un saludo para toda esta gente que la verdad que sabe muchísimo a Vázquez.